¿En qué momento te diste cuenta que esto vio el fracaso? ¿Cuál fue el instante en que dije esto no? Antes de la primera sesión, cuatro días antes, somos notificados por Zoom por Ricardo Montero y César Valenzuela de que la concertación, nueva mayoría, llámelo usted como la centro-izquierda, no iba a existir en la convención. Y eso para mí fue muy grave, me di cuenta inmediatamente que esto iba al descalabro y que el Partido Socialista iba a intentar construir un eje de gobierno de la convención con el Frente Amplio, lo que nunca lo lograron del todo, y al capotar la lista del pueblo, dato muy importante, capota la lista del pueblo, esta izquierda insurreccional queda sin un referente institucional para dialogar. Todo este giro que hace la convención para entenderse con los indígenas, para entenderse con la lista del pueblo, termina en nada porque terminan siendo votaciones de archipiélagos, como tú dices, pequeños islotes en los plenarios, ni siquiera en las comisiones. Gracias. 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 Gracias.